¡Suscríbete al canal! Pero por las dudas la haré, en este top mencionaré en detalle 5 elementos cualquier sea de estos nuevos juegos que me gustaron o estuvieron bien implementados, de preferencia tienen que ser cosas nuevas que no se han visto en juegos anteriores, y por sobre todas las cosas es un top personal, así que ahorrense preguntas de por qué no agregué tal cosa, ya que la respuesta va a ser, o el elemento me pareció muy me, o directamente está en el top de lo que no me gustó. Así que ahora, ¡comencemos! En principio, al verlos a estos iniciales, me incliné por el búho, no solo por ser esférico y adorable, sino que presentía que al darle un typing que le daba una doble desventaja desde el inicio, tendrían que agregarle alguna fortaleza en el futuro. Con el paso del tiempo, seguramente todos recuerden cuando mostraron aquellos artes que todo el mundo consideró fake al principio, y yo al ver ese diseño de un búho con un estilo de arquero tipo Robin Hood me gustó bastante, y al notar el detalle tan minucioso puesto en esos bocetos, yo tenía mis dudas de que estos bocetos fuesen fake. Después de todo, no era la primera vez que los bocetos del anime spoileaban pokémons no anunciados. Y tras el hackeo masivo que tuvo la demo revelando todos los pokémons, y el posterior trailer confirmando las evoluciones finales, me dio bastante alegría ver que ese Rowlet Hood era real. Y para mi sorpresa, Decidueye era planta fantasma, una combinación muy atractiva en mi opinión, y más, al saber que esto se debía a que la especie de búho en el que se basaba Decidueye estaba extinta. Decidueye es uno de mis pokémons favoritos de Alola, tanto por diseño, typing y versatilidad de ataques. Lástima que su estatus no es de los mejores. Desde siempre, las versiones de Pokémon han tratado de aportar un extra a solo ser un RPG de captura y batallas, y son estos pequeños extras que se agradecen generación a generación. Ya sea con batallas de concursos, el Pokéatlón, o el hermoso y querido superentrenamiento, cada versión cuenta con algún elemento aparte de las batallas. Sol y Luna incorporó dos de estos elementos extra, el Pokéresort y la Festiplaza. Pero el enfoque de este punto será el primero, ya tendremos tiempo de hablar después de la Festiplaza. El Pokéresort es un pequeño archipiélago aparte del mapa donde los pokémons depositados en tus cajas pueden realizar diferentes tareas, y no solo permanecer almacenados. En un principio, no habrá mucho que hacer, pero a medida que recolectes Pokéavas y aumentes la cantidad de pokémons en tus cajas, podrás expandir y mejorar cada uno de los resorts. Con cinco diferentes islas, se pueden recolectar Pokéavas para el Poké Relax, o como combustible para cada una de las islas, y atraer pokémons salvajes con la chance de que algunos raros aparezcan. Cosechar vallas sin temor a que éstas desaparezcan, ni tener que estarlas regando, fertilizando o espantando a los pokémons. Mandar a los esclavos, ehm, digo, a los pokémons a excavar buscando ítems útiles y tesoros. Entrenarlos, ya sea subiendo su nivel o aumentando diferentes EVs. Y aumentar su amistad o incubar huevos sin la necesidad de tener que acumular pasos. Sin duda, esta es una herramienta sumamente útil para estas versiones, y más cuando quieres sacarle el 100% al juego. Una novedad introducida en estos juegos fue la eliminación de los retos a gimnasios y la recolección de medallas, siendo sustituidas por el recorrido insular. ¿De qué trata esto? A medida que vas recorriendo las cuatro islas de Alola, se te irán introduciendo personajes, como los capitanes y los cajunas de cada isla. Dichos personajes, en más de una ocasión, te propondrán un desafío, el cual consta de recorrer algún área o resolver algún simple puzzle. En muchos casos, al final del desafío, nos toca enfrentar a un Pokémon de gran tamaño con algún estatus aumentado, mejor conocido como el Pokémon Dominante. Estos Pokémon, en más de una ocasión, representan un reto a la hora de enfrentarlos, ya que por más que hayas entrenado un poco, difícilmente puedas bajarlos de un golpe, y siempre traen algún aliado al combate, haciendo más complicada la batalla. Esto, en mi opinión, es un elemento bastante atractivo. Años atrás, con las generaciones anteriores, una de las quejas más grandes era lo mucho que bajaba la curva de dificultad en los juegos, siendo prácticamente imposibles de perder. En cambio, estos desafíos y retos impusieron una dificultad extra, ya que en más de una ocasión tuve que utilizar Revivir, cosa que nunca me pasó en generaciones anteriores, y es lo más parecido a los encuentros con jefes en otros RPGs. Uno de los elementos más flojos que yo veía en los juegos de Pokémon eran sus finales, ya que la mayoría de estos son una simple cinemática en loop mostrando algunos Pokémon mientras pasan los créditos o algo por el estilo, con muy poco desarrollo. Hasta ahora, mi ending favorito era el de SoulSilver, ya que mostraban entrenadores y Pokémons interactuando en muchas situaciones relevantes a la historia. Cuando terminé el juego, la verdad no esperaba encontrarme con una verdadera fiesta llena con todos los personajes de la historia, mostrando situaciones cómicas y elementos muy entretenidos, para luego rodar los créditos con fotos de los personajes en situaciones bastante interesantes. No les voy a espolear el ending, pero esto es algo que en verdad merece disfrutarlo, y fue una recompensa más que justa tras haber terminado el juego, y en mi opinión, este es el mejor ending de todas las versiones de Pokémon. Hace mucho tiempo dije en uno de mis videos que a veces la clave para que una broma sea graciosa es que esta tiene que ser inesperada. Bueno, diría que uno de los momentos que literalmente me sacaron una carcajada en estos juegos, tiene que ser gracias a este sujeto, Hiker David. No les voy a espolear nada, pero este sujeto es simplemente el protagonista de uno de los momentos más random del juego, algo que solo te puede sacar una sonrisa. Y si un juego, de la nada, te arroja un momento como este, fácilmente se convierte en el número uno para mi. Perdonen si no entro en detalles en este asunto, pero es justamente porque quiero que aquellos que aún no jugaron Sol y Luna, o no llegaron a esa parte, puedan disfrutarlo. Esto es todo. Estos fueron 5 elementos que en verdad me gustaron de estos juegos. Ahora, dentro de poco, subiré el top 10 de lo que no me gustó de Sol y Luna. Bueno, sígueme en mis redes sociales, soy Dusman y les digo, sí, escucharon bien, será un top 10 de lo que no me gustó.